Me pasan a llevar sin tener razones Me piden el cartel en base a mis facciones Si soy tierra y no la muerte que esconde Ya veremos cual alma se corrompe Me pasan a llevar sin tener razones Me piden el cartel en base a mis facciones Si soy tierra y no la muerte que esconde Ya veremos cual alma se corrompe Puede ser la muerte la que toca La muerte te busca, ya te va a encontrar Si el cartel en base a tus orejas cantará En el baño, en la cama, en la calle, en la terraza No importa lo que pase cada día que está Se viene el cabazo Se viene la vela, la vela, la vela, la vela Ya lo paso y se pone un brazo Pa, 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 pa Hay ni formas de morir en la ciudad Mi manera de morir, mejor que ganar tu risa feliz Quiero irnos a partir para el destino a seguir Bajo tierra con su ir Para acostarme a morir Con las raíces de morir Con las raíces de morir El tiempo se fue El tiempo se fue El tiempo se fue El tiempo se fue Voy caminando en ningún lugar En este momento me ven patrán No se va a traves que girar Me reúno, no puedo matar Ya no se pido en la ciudad No nos guía como un gran Es un reloj que tiene que dejar de funcionar La muerte caminante nos posula su piel De forma que no imaginamos Se puede desinvolver La muerte caminante nos posula su piel De forma que no imaginamos Se puede desinvolver La muerte vuelve a los muertos Que se la voy a dar Yo soy un gran jugador Se va a traves que a la muerte duvida La muerte caminante nos posula su piel Yo soy un gran jugador Si estamos można Se va a traves que a la muerte duvida Se puede desinvolver ¡Gracias!